Soy enamorado de ti, tu piel cohera La verdad de mi alado no da igual Me voy a saber la pena de los sueños de este amor La vida de los sueños de este amor Como te cuido me aportó con si Miro al horizonte puedo ver Como las ondas nean por tocar tu piel Si miro al horizonte puedo ver Como la escuela pereza No tocas tu pie